Recuerda, nada de ruso. Arriba, venga. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Ya! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Listo! ¡Un herido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjalo! ¡Vamos! 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 ¡Ten cuidado! ¡Treinta segundos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despejado! ¡Alto el fuego! ¡Nu Shibili 10! ¡Entra! Este ataque es un mensaje contundente, Makarov. Eso no era un mensaje. Esto es un mensaje. El americano pensó que nos podía engañar. Cuando encuentren el cadáver, toda Rusia exigirá la guerra. Los rusos no dejarán este mensaje sin respuesta. Se va a poner feo. ¡Exactamente! A ojos del mundo ellos son las víctimas. Nadie va a decir nada cuando empiecen a matar a todo americano que pillen. Makarov iba por delante. Ahora ha dejado miles de cadáveres a los pies de un estadounidense. Sólo nosotros sabemos que fue Makarov. Nuestra credibilidad se fue con Allen. ¡Faltan pruebas! Sigue el proyectil. Alejandro Rojas. No lo conozco, señor. Lo conoce como Alex el Rojo. Abasteció el asalto. Una bala para desatar la furia de toda una nación. Significa... Es nuestro billete, Makarov. Ghost, la matrícula coincide.